Yo, Señor, voy aquí, por un camino que cruza el valle, triste y solitario, no llevo más escudo que el rosario que se enrosca un bozón de peregrino. Me hiere al caminar punzante espino, sé que me espera como a ti, tu calvario. Más firme voy, Señor, que es necesario sufrir por merecer laurel divino. Tu decálogo, escrito en dura piedra, quiero hacer mío, y que se incruste al pecho igual que al roble secular la lleva. Así, aspiro a salvar el agrio techo que me aparta de ti. Nada me arregla, que estoy seguro de tu abrazo estrecho. ¡Gracias!